¿Qué les parece una tabla de quesos? Adentrarnos en ese mundo tan suculento. Gilberto, buenos días. Buenos días, Marta. Muy suculento. Y además si lo hacemos con el producto local, kilómetro cero. O sea que, si te parece, vamos a hablar este miércoles de quesos elaborados en pequeñas queserías artesanas de Canarias. Vamos a hablar de un proyecto gastronómico. Se llama Queso Project. Arrancó en la ciudad de Arrecife, en Lanzarote, de la mano de Vicente Martín, que es investigador en ciencias y de quien nos acompaña esta mañana. Ana García Boll, ingeniera agrónoma y enóloga. Muy buenos días. Buenos días. Tiene un eslogan que me encanta y que dice, lo más importante de un buen queso son las manos que lo hacen. Totalmente. Y ustedes han tenido ocasión de conocer muchas de esas manos que elaboran quesos aquí en Canarias. Eso es. Nosotros nos gusta decir que no solo vendemos un queso, sino que contamos la historia que hay detrás de cada queso. Poderte llevar a las experiencias de ese quesero, de ese señor mayor de 86 años. Queríamos poner en valor el queso que no se tiene en valor, como puede ser el vino. Y en vez de vender un queso, como ponme medio kilo de queso blanco o queso fresco, lo que queríamos era que vinieran a nuestras tiendas y que se llevaran medio kilo de queso de Juan y Juana, por ejemplo. Tú eres vallisoletana, Vicente desde Lanzarota. Vicente, lo vamos a ver enseguida aquí en nuestra pantalla. Te vienes a Canarias a emprender algo que está relacionado con tu sector como ingeniera agrónoma, pero también eres genóloga. Sin embargo, te metes de lleno en el mundo del queso. Se meten de lleno en este mundo. A nosotros siempre nos ha gustado mucho el queso, por los trabajos que teníamos antes y que podíamos viajar mucho. Y siempre nos ha entrado ese gusanillo por el queso. Entonces, Vicente quería volver a su isla natal, a Lanzarote, y dijimos, oye, pues qué mejor manera que poder transmitir esa energía, esa vivencia que tanto nos gusta y hacer llegar las historias de los queseros a cada uno a casa. Ustedes ahora mismo están en Arrecife, en Santa Cruz de Tenerife, en San Cristóbal de la Laguna, y ahí, como dicen, nos cuentan historias. Vamos a aclararlo sencillamente. Nos cuentan de dónde procede ese queso, cómo se elabora, quién lo elabora, y a la hora de llevarlo a casa y de degustarlo, créanme, la experiencia es mucho más rica. De todas esas historias que han conocido por Canarias, ¿algunas de las que más les haya llamado la atención? A nosotros nos gusta contar mucho la historia de Juan y Juana, que de hecho lo pueden ver en las imágenes, son una parejita de 86 años, súper mayores, ellos siguen con los animales y les ayudan Mari Carmen, su hija, y su marido Luis. Ellos están en Fontanales, en Gran Canaria. En Fontanales, sí. Tienen cuatro vaquitas y ocho cabras, la producción es prácticamente un queso, dos quesos al día, y nos encanta, o sea, es una historia súper enternecedora, y nos encanta poder explicar esa historia. Luego, además, he podido traer algún otro... Espérate, pero vamos a hablar de ellos, porque tienen una edad considerable, sin embargo, siguen haciendo, elaborando quesos. En este caso, cuando preparamos esto, me hablaban del papel tan importante que juega la mujer en la elaboración de queso, porque la mayoría de las personas que elaboran queso en Canarias son mujeres, porque el hombre se ha dedicado al ganado y la mujer a hacer el queso. Eso es, al final, ellos tenían ganadería y tenían que darle salida a esa leche, entonces, qué mejor que hacer queso. Al final, era repartir un poco el hombre con el campo y la mujer en el queso, eso es. En Fontanales también están otras personas, que son los que llevan la que serían los castañeros del que tenemos aquí. Los castañeros que tenemos por aquí. Buena muestra. Se trata de queso de vaca raza canaria, es una raza que está perdiendo un montón el uso aquí en Canarias porque es poco productiva. Se utiliza mucho para arrastres, se ha traído mucha frisona, mucha jersey, en detrimento de esta raza. Él y Juan José tienen 10 vaquitas de raza canaria y plantan millo, zanahoria, papas, para dárselo de comer a sus niñas, como dicen ellos. Sería este quesito que podéis ver por aquí. Y, por ejemplo, ¿qué características tiene un queso como este? Vale, pues vais a notar un montón de notas a mantequilla. O sea, es súper bestia, es súper amarillito, como podéis ver en la imagen. Luego lleva la cobertura con gofio, que se puede comer o no, o sea, es natural, pero le aportaría esa nota como a cereal. Al final somos lo que comemos, al final lo que come la vaca es el millito, vas a notar ese también el dulzor. La canaria es una isla que produce, elabora muchísimos quesos, tiene importantes producciones y hemos tenido, o nos has hablado de dos ejemplos que llegan concretamente de una misma población, de una misma localidad, fontanales. Pero vámonos a la isla de Tenerife a algo un poco más actual, otra forma de elaborar o de trabajar con la leche. Entonces, hablamos de Santa Úrsula, de Ancor, que hace un queso, me dices, afrancesado, que es esta bolita que tenemos aquí, que es un queso afrancesado. Sí, se trata del minero, es un ácido láctico, ¿vale? Un ácido láctico, la textura es como muy frágil, como si fuera de pétisouille, de mousse, ¿vale? Y sería, en este caso, de leche de cabra. Se puede parecer quizás a un valense francés, esa textura así de muy frágil y demás. Muchas notas a cabra, un poquito ácido y la verdad que es súper rico. Eso con un poquito quizás de mermelada o solo es la bomba. Y traes algo también muy novedoso, no solamente descubrir que se hace kéfir aquí en Canarias, sino que se hace con leche de cabra, que no es nada habitual. Eso es. Lo que le aporta el kéfir al final es una leche fermentada, ¿vale? Se utilizan bacterias y levaduras, lo que hace que sea un poquito más líquido y ese toque como punzante, picante, al ser de cabra es todavía más ácido, entonces va a ser más fuerte. Al consumidor quizás le cuesta un poquito más el tema de que sea cabra por esa acidez, pero simplemente le pones un poquito de miel de aquí de Tenerife, por ejemplo, que está súper rica, que de hecho es que fue mi cena de anoche y está súper bien, muy rico. Lo mejor para cenar. Y no podíamos dejar de visitar la isla de La Palma. Además, casualmente, nos traes un queso que se elabora en Monte de Luna. Eso es, sí, en Monte de Luna, la blamera. Y cerquita de Cumbrevieja. Eso es. Esta quesería ha estado pendiente continuamente de todo lo que ha sido ese proceso volcánico en Cumbrevieja. Imagino que muy preocupados con lo que pudiera pasar. Sí, porque no sabían si les podía llegar o no. Nosotros pudimos visitarlos antes del volcán, que sería este quesito que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí hablamos de un queso de cabra. De cabra. Leche cruda de cabra. Además, de cabra palmera. De cabra palmera, eso es. Se ama siendo joven, ¿vale? Con la penca y con la pinocha, pero luego se acaba de madurar en cuevas naturales, ¿vale? ¿Qué le aporta? O sea, ya mucha más intensidad. Esa humedad hace que el queso no esté seco. Tú comes ese queso y es un queso súper intenso porque es un queso de cabra. Está muy bueno, no está ni seco ni duro. Y es un queso que se puede ver por aquí. La verdad que es que es un gran descubrimiento. Tenemos quesos canarios. Ustedes en Queso Project venden quesos de muchos puntos del mundo. De hecho, han hecho viajes, han acudido a ferias en Italia. La más importante feria que será del mundo, que se celebra en Italia. Han estado en ferias en Inglaterra. Encontramos una gran variedad. ¿Sería posible a nuestro comensal ofrecerle una tabla de quesos del mundo para notar las diferencias que hay? Eso es. Mayormente trabajamos con quesos europeos. Eso ya es por tema de legislación, con sanidad y esas cositas. Pero sí, a nosotros nos encanta que vengan a nuestra tienda y se dejen aconsejar. Al final, es una manera de viajar. Nosotros explicamos queso italiano, queso francés, queso de Inglaterra. Entonces, al final, es una manera de poder viajar. Al igual que te explicamos el queso de Juana y Juana, nos gusta poderte explicar todo eso. Pues, Ana, vamos a acabar diciendo que ustedes tienen un gran compromiso con lo que es el trabajo del artesano o quesero, las artesanas queseras. Me llama mucho la atención porque se han marcado unas pautas y es que el productor es quien decide el precio. Es que en épocas de baja producción ustedes abogan para que ellos surtan primero al mercado local y luego a empresas como ustedes. O sea, que el vecino sea el primero en tener el producto. Y como decíamos al principio, ese nexo entre el elaborador y el consumidor es Queso Project con esas historias que nos cuentan. Y nos ha encantado que hayas venido a contárnosla en el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme. A ti ya, Vicente. Hasta otra. Gracias. Marta, pues ya sabemos algo más de la elaboración de quesos aquí en nuestras islas. Pues muy bien. Tomo nota porque además con lo que me gusta a mí el queso, les garantizo que alguno seguro que... Y es la hora. Y la hora ni te cuento. Gracias a los demás. Buenos días.